A comenzar se llama Lexis Maciel Él es nacido en Tucson, Arizona Pero originario en Toluquilla, Michoacán Se vino a Estados Unidos a los 15 Subició las mujeres, eso nunca va a cambiar Siempre piensa en su familia, en su futuro Y aunque creció sin padres, hizo un hombre de verdad Gracias a Dios, no faltó techo y comida No importaba lo demás Se la navega en su trocaniza un frontier Cada que puede ir para su rancho Se pasea por infierno y hay alrededores también Un hombre de respeto, no le gustan los problemas Pero si uno se atraviesa, seguro lo va a atender Desde muy morro, no le gusta la escuela Fue muy bueno para el trabajo, muchos lo conocen bien Es muy movido, por eso se da sus lujos y lo que quiere tener Siempre que va pa' su rancho lo miran paseándose con su carnal Con sus compas ya de veras tomando coronas lo van a mirar El compa Lexis Maciel nunca se echa pa' atrás Prende esta zona el amigo y nunca habla de más Y vamos a mandar un saludo especial Para azucarnos el reto Que radica en el mérito de Tucson, Arizona, viejo Y aquí andamos al chingazo, oiga Siempre dice hay que chingarle bien perrón Para poder tener un buen futuro Hay que ser muy aventado y tener dedicación Tiene misiones grandes en la vida Poco a poco va cumpliéndolas con el favor de Dios Venga con los gallos y también el pócar Para desestresarse si se siente cansadón Sigue de frente y le atora como viene Sea cual sea la situación Siempre que va pa' su rancho lo miran paseándose con su carnal Con sus compas ya de veras tomando coronas lo van a mirar El compa Lexis Maciel nunca se echa pa' atrás Prende esta zona el amigo y nunca habla de más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!